Entre sueños, mi brindos, compañera mi hundro Él se abraza al instinto, sueña justicia y verdad Mirando el mundo distinto, él va a ir a libertad Con hermano combatiente, el alma nunca se muere ¿Dónde se elevan las alas de los que quieren volar? Tres de frente y cara a cara, un grito de libertad Se estremecieron las balas, una trasora al final Atorizando la historia, ahora ya puedes soñar Lloré que el tiempo no borre, mi pueblo la verdad Que las penas son del hombre y las risas del chacal Juntemos los corazones de los que no volverán Presente está en las canciones, ahora ya puedes soñar Presente está en las canciones, ahora ya puedes soñar Gracias por ver el video